y qué onda gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo amigo yo soy cristian ya que estamos en otro vídeo más de mario cartoon banda aquí estamos completando un desafío que apenas entré por cierto no entrado apenas entre lo que fue ven que terminó lo que es la primera parte de la temporada a ver aguanten le bajamos un poquito y pues este pues no nos fue también quedamos en segundo lugar estoy a punto de ganar me faltan como mil puntos pero estaba jugando y me quedé dormido ya no puede completar las últimas horas para poder rebasar al enemigo yo sé que te falle al primer lugar me ganó por poco te van a ver una que vamos en segundo al menos fuimos de liga a 44 me van a dar 20 robins lástima que no nos pido me pilló los 40 eso nos cae muy bien también 20 chale bastantes moneditas venga pues vean nos faltaron uff 700 puntos chicos ni siquiera fueron mil 700 ya no puede jugar la verdad estaba jugando y me quedé dormido con el teléfono que cuando desperté ya había acabado la liga y todo y valipopo ya no me dio tiempo yo me acuerdo que estaba jugando esta carrera la de la cumbre de kai ya de ahí no sé qué pasó chicos y pues lamentablemente me pasó eso y no puede ganar la liga me queda un pelín la verdad porque yo sé que si les acabo otros mil puntitos a la cumbre de k aunque sea porque pues no me tocaron bien los furor todavía no se había tocado un furor de monedas y yo creo que si sacaba más pero venga ya dar comienzo la segunda parte o sea que llega esta tubería chicos los personajes destacados speech invierno y lo que es guario excursionista perfecto a mí me gustaría muy bien que nos hiciéramos hoy con la pitch invernal me encantaría me encantaría y pues venga vamos a intentar el tiro porque tenemos este gratuito chicos recuerden que tenemos uno gratis bueno para que estoy en noveno lugar lugar en la liga y viene con todo aquí el primer lugar se hace 31 mil what the fuck hay que ver qué niveles también tengo siempre en send arco iris of en esta se hacen bastantes puntos pero yo tengo 20 mil o yo lo tengo al 3 quiero ver bien me va a costar sean son y si damos batalla depende mi ala también porque aquí se necesita mucho el ala para mantener el combo puede que si chicos de hecho están en tubería a lo mejor y si nos va bien en esta copa esperemos que sí pero venga vamos a resillar la tubería primero vamos a comenzar con el gratuito vamos a reiniciarla nada más una vez con esto si sale dorada en este ya ven que a veces pasa magia aquí y pues puede que nos salga dorada no sé si le doy otro porque siempre le reinicio a dos esta ocasión le vamos a reiniciar nada más una vez a ver si funciona y pues venga vamos por el primer tiro gratis chicos ojalá se sale dorada viene algo nada no se preocupe no se preocupe norte viene el de 10 bebé mario venga tenemos 69 vamos a gastar a más 45 disparos no sale común qué triste qué triste es una triste historia venga el nuevo lote trae es el lote de mario hielo no lo había visto tampoco tenemos tirado tubería pesada pero desde que pues no sé no me llama la atención tirar por carros por alas tal vez porque aunque los carros se multiplican pero las alas me animo más a aventar por ellas luego porque pues son para los combos pero dale vamos a darnos vamos a ver lo que son los detalles cuando trae 1% 1% o al menos que me den algo para la liga para esta liga da perdiz chicos y pues venga viene lo crítico lo que todos están esperando lo que todos quieren ver vamos a ver 10 disparos de 45 rubis de la tubería sale dorada no sale dorada vale popó eso es maldad pero recuerden que a veces sale nos ha salido mega singular así las verdes nos han troleado y sale algo bueno o sea que ya les tengo fe también un poco sale perfecto nave bowser nivel 5 ya lo estamos teniendo un poquito nivel 5 de todos o gualuigi muy bien qué más se viene tubi turbo está bien ese coche está es común pero también dicen que me lo recomendaron para el multijugador de hecho el tubi turbo shy guy shy guy porque si le digo shy guy me corrigen en los comentarios dale vamos a darle oh pero como me está saliendo qué coño qué está pasando cuatrimotubo me estás teniendo pero común chicos con el mega con el singular no que salió que fue gualuigi super ala a no era una lagota creo que es a morton que siempre nos sale ya cuando sale morton al final ya se acerca lo chafa porque siempre siento que salen esos al final los copalink vale no salió nada chicos puro común es la peor tubería que he tirado en la temporada te lo juro bueno lo intentamos la peor la peor ahí sorpréndeme qué increíble sorpresa no seas nuevo no me salió nada chicos esta tubería si estuvo bien popó me ando shy guy no 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 y no me la creo voy a dar uno de 5 qué tal si viene la tubería dorada ahí nada más uno de 5 porque quiero ahorrar para la próxima ya saben que el viernes nos dan información sobre la próxima temporada quién sabe cuál va a ser el nuevo tour pero pues supongo que va a venir algo nuevo no lo sé no lo sé pero venga vamos por un un disparo más por favor por favor que se venga ahí la dorada no no se viene la dorada que maldita sea eh chicos tranquilos ay me encanta mucho pitch la verdad me gusta mucho pero pues va para nivel 7 pero no quería eso no quería eso al menos no fue común eh me conformo con eso ya saben que me conformo con que no venga común y estamos de vuelta en la otra cuenta chicos ya que me quedé con un poquito de ganas y no quise desperdiciar mis rubies la verdad la verdad no los quise desperdiciar en la cuenta principal porque ya saben que les hace un poco más cuidadoso con mis rubies ok me dan las mismas de insignias de desafío de la segunda temporada porque tampoco hemos iniciado el día de hoy tenemos 29 rubies de hecho son los que tenía casi los que tenía otra cuenta pero ahora los vamos a intentar para pillar con el mismo banner o sea la misma tubería pero ahora con estos rubies que tal si corre con más suerte me estoy poniendo muy nervioso vamos a creo que igual quedé en segundo porque me llevó 10 mil puntos ese mail el oh que de un tircino eh me bajaron no importa no importa subimos dos liguitas uh me va creo que si me alcanza para hacer no no me alcanza creo que me faltará un rubie para hacer los 45 efectivamente me falta un rubie pero creo que lo puedo comprar en la tienda wanted y mejor hacemos los 45 disparos ya que los 45 rubies en 10 disparos ya que si nos alcanza porque quería hacerlos individual mira en esta liga vamos en segundo no hay problema perfecto ya sabemos creo que puedo comprar rubies todo en la tienda no los he gastado aquí ni siquiera he gastado la tienda todavía perfecto de hecho si no compran tienen esta cuenta si no ganan no ha agarrado muchas moneditas que triste nada me voy a agarrar lo más importante ahorita que son los tres rubies bueno ya con ese alcanza si no luego se me aloca y me los gasto todos pero vamos para el banner banda y acuérdense que el anterior vídeo en esta cuenta sacamos bien bien pro a lo que saltó a tango vean de un disparo incluso fue de disparo gratuito que bárbaro la neta y pues venga vamos por esta no vamos por esta chicos vamos a reiniciar a lo que son dos veces porque la primera les reiniciamos una en la cuenta principal vamos por la segunda para reiniciar dos veces va la primera chicos ojalá si se venga alguno de los dos aquí cualquier personaje que se venga bienvenido esa bien bien recibido porque si va a hacer paro sale pues si sale dorada me voy a emocionar chicos la neta porque aquí si tiene mucha suerte nada no es cierto esta cuenta tampoco ya no a veces tiene suerte y a veces si a veces no pero recuerden que puede salir mega singular no perdamos fe uff hermano fuego no lo tenía creo que está en la tienda también nota lo vi no me acuerdo superala es así la superala dale dale que vas bien ok rosilazo gt yo espero que me den algo para la liga porque creo que no tengo en esta cuenta mucho para esta liga baby peach dale que vas bien eh sorprendeme uff carro de juguete sorprendeme por favor oh tu batcito eh bueno cae bien cae bien dale dale venga otro común ya ya salieron los koopalings ya va a acabar la tubería ya no va a salir nada ya saben cuando salen los koopalings son los comunsitos híjole si ya 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 se va a vender nada menos que me toman mira les dije que viene puro koopalings al final no se porque bueno yo siempre he visto que salen estos mens al final dale mira no seas mi amor ni otro koopalings no me la creo y la maldición de los koopalings vieron ay que miedo yo me voy no 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 esta tubería no vale la pena la neta creo que no vale la pena tanto no hay suerte o tal vez porque ya tuve suerte en la primera pero eso es trampa vean sacamos lo mismo que en la otra cuenta gasté bueno fueron dos cuentas diferentes y gastamos igual 10 tiros y vean chicos nos salen singulares dos singulares y puro común yo les dije cuando salgan los koopalings en el cuarto quinto se con el sexto ya ya va a acabar porque va a salir puro común luego sale puro koopalings y miren lo que nos salió los tres últimos koopalings al final que tristeza chicos la neta no no vale tanto la pena la tubería yo siento que tal si a ti te fue mejor si tiraste esa tubería te salió algo bárbaro o a la primera no olvides dejarlo en los comentarios ven a presumirnos tu suerte chicos y pues aquí vamos a dejar el video de hoy amigos espero que les haya gustado ya vieron que tiramos nosotros este banner para mí pues no valió la pena porque no me funcionó porque en las dos cuentas no me pillé nada bueno no sacamos nada bueno sacamos el mismo orden dos singulares y dos y puro común ocho comunes que tristeza espero que a ustedes les vaya bien si aún no tienen chicos les deseo toda la suerte del mundo y pues espero que les haya gustado no olviden compartir suscribirse y dejar su like que apoyan bastante bastante al canal y hasta la próxima bye bye chau